Esa va para el cuije Vámonos rayos dice No castigues este pobre corazón Malos enamorados Abandonados Y decepcionados Como le gustan al cuije Sinceridad De parte de Felipe Revilla Hoy le mando su salud El vivir por una sola razón En el pasado todo fue felicidad Vamos y caballeros Con este tema no les digo adiós Si no hasta la próxima Que mi Diosito Y mi Virgencina de Guadalupe Me los proteja Y me los bendiga Por donde quiera que anden Y lo que pagose Por la entrada Que se lo multiplique Más de diez veces Que Dios me los bendiga Este fue su amigo y servidor Su brother Su carnal Su homie Su parcero Como usted me guste llamar Su servilleta Giovanni Jiménez Sonido de Islandia Nueva York Te recuerdo Te recuerdo al día Que te conocí Hasta la próxima De la serie Te convertiste en la La banda de Aldo Productions Gracias compadrito Porque este sí va a ser mi compadre La cambiará Si volvieras a pensar Lo que pasó A la gente que quiera Un estampito de la Virgen de Guadalupe Aquí tenemos diez Para que los bendiga Donde ustedes quieran Y anden Totalmente gratis Tenemos diez estampitas Por parte del sonido Aventura Si yo no sé Gracias carnalito Que Dios se bendiga Así es que vamos a regalar Estampitas a la Virgencita Para que me los cuide ¿Ok? Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura Automática Ya nos vamos gracias Viene DJ de casa Gracias Guitarritas Y ahora guitarra Ya nos vamos gracias Ando Productions Mi compadre Si yo no te vuelvo a ver Para la festejada Gracias No sé lo que Esperemos hayas pasado Una velada súper agradable En compañía de tus seres Queridos y amigos y amigas Para Guille Felicidades Me voy a enloquecer Se va Es para mí la locura Automática Es el papá de los bonitos Tú ya lo sabes Tú ya lo sabes Es para mí la locura Automática Hasta la próxima Gracias Y en el sonido Perdón sonido